Yo dirijo un instituto que se llama Future for Work Institute, que lo que nos dedicamos es a observar lo que está pasando en el mundo del trabajo. Somos una empresa privada que damos servicio a grandes compañías que necesitan estar, digamos, o quieren estar al día de lo que se lleva en gestión de personas. Si queréis ahí en la web tenéis muchísima información, mucho contenido gratuito para un poco estar al día de todo esto. Bueno, para empezar, la charla se llama El futuro del trabajo. El concepto este del futuro del trabajo ahora está súper de moda. Yo empecé con esto en el 2013, cogí el dominio elfuturoeltrabajo.com y que no lo quería nadie y ahora está súper de moda. Si vais a congresos, tanto de recursos humanos como este que estáis hoy, todo son cosas sobre el futuro del trabajo. La gente está preocupada por esto. Incluso la Organización Internacional del Trabajo tiene su propia área que se dedica a esto y es una de sus iniciativas. Ahora ya sale en la televisión, hay artículos en los periódicos todos los días. Está súper de moda. ¿Por qué hay tanto revuelo? Pues voy a intentar explicaros esto en un ratito. Antes que nada, cuando hablamos del futuro del trabajo, estamos en un entorno privilegiado. El problema de verdad del trabajo es este. Hay 40 millones de personas viviendo en esclavitud. O sea, cuando... Joder, esta cosa me está matando. Hay 40 millones de personas viviendo en esclavitud, muchas de ellas mujeres en matrimonios forzados, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hablar, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de estas cosas, pero esta también es un poco la realidad del mundo. O, por ejemplo, cuando hablemos del paro, lo estamos viendo desde un entorno especialmente crítico. Esta es la tasa de paro de abril 2018. Este es el ranking, para que veáis más o menos dónde está España. Sé que aquí estáis mucho mejor, pero para que veáis con quién estamos compitiendo. En este tema estamos en el epicentro mundial. Vamos líderes. Estamos ahí luchando. Vale. Esto lo digo un poco para que entendamos que muchas veces cuando hablamos del futuro del trabajo, lo estamos viendo desde un prisma, desde una realidad, que no es la misma que se está viviendo en otras partes del mundo. Y eso afecta a cómo entiendes las cosas. La mayoría del trabajo pasa en las empresas. Entonces, ¿qué les pasa a las empresas? Entender lo que les pasa a las empresas es clave para entender qué va a pasar con el mundo del trabajo. Se puede explicar muy técnicamente, pero el gran resumen es la portada esta del Economist que decía el mundo está loco. Es un buen resumen, es poco técnico, pero resume un poquito la velocidad de los cambios que estamos viviendo. Si hay una palabra que está de moda hoy en día, y creo que ya ha salido, es disrupción. Es igual el negocio que tú tengas, es igual el sector en el que estés, que puede venir alguien y te puede desmontar el chiringuito. De cualquier manera. Me gusta esta portada del Forbes, que es de hace más o menos unos 10 años, de 2007, que se preguntaba en aquel momento, Nokia acababa de llegar a mil millones de usuarios, y se preguntaba en aquel momento si alguien sería capaz de coger a Nokia. 2007, en este mismo momento se lanzaba una cosa que se llama el iPhone, que le hizo un poquito de daño. ¿Alguien de aquí tiene un Nokia? ¿Nadie? Ya no hay ni el friki, míralo. ¿Tú tienes un Nokia? ¿Siempre hay uno? Antes había más, pero ya va bajando. Ahora tenemos uno, ¿eh? Bien. Si hubiera preguntado esto en 2007, todos hubierais tenido el 9110, ¿no? El Nokia aquel. Vale. Para entender un poco la velocidad a la que va esto de la disrupción, es interesante este gráfico que es el registro de patentes mundial. ¿Veis cómo se está disparando la innovación en general en el mundo? Estas son las patentes. Y cómo varía también por zonas. La línea roja es China, la veis ahí a toda velocidad. Estados Unidos luchando y Europa al trantran. Luchando ahí, como puede, ¿no? También se ve en este otro, que son las empresas que se llaman unicornios, las startups unicornio. Son las que creo que consiguen captar más de mil millones de dólares, ¿no? One billion. Y podéis ver cómo se han multiplicado con los años, ¿no? Aquí conoceréis algunas, Spotify, Airbnb. Y aquí ya no conocéis tantas, entre otras cosas, porque muchas son asiáticas. Muchas son chinas, ¿no? Que también enlaza un poquito con lo de antes. Aquí tenemos Uber. Y tenemos, por ejemplo, SpaceX, que es el que pone los cohetes. Es la iniciativa de Elon Musk, que es la primera compañía privada espacial que es capaz de poner cohetes, de hecho, hacerlos aterrizar al revés. O sea, quiere decir que la disrupción no solo pasa en el mundo de las aplicaciones, de la tecnología, del mundo del software, sino también está pasando en un sector tan regulado como el sector de la aeronáutica. Estamos en un mundo donde la tecnología tiene una gran culpa de esto. A las tecnologías actuales se les llaman las tecnologías exponenciales. ¿Por qué? Porque multiplican su rendimiento de manera exponencial. Nosotros estamos acostumbrados a la línea negra, a que las cosas van mejorando, digamos, de manera lineal, poco a poco. Pero la tecnología hoy en día lo que está haciendo son mejoras siguiendo una curva de este estilo, una curva exponencial. Hay un momento en el cual la tecnología parece ir por debajo de nuestras expectativas. Esto los americanos le llaman el valle de la decepción. Si ahora lo pensáis, por ejemplo, los coches autónomos, lo veis todos en los periódicos, etcétera, pero, joder, sales aquí y no ves coches autónomos. Estamos aquí, estamos en el valle de la decepción. Lo que pasa es que llega un momento en que de golpe, clic, aparecen coches autónomos en toda la ciudad. Eso pasó con la fotografía digital y con muchas tecnologías que están siguiendo este mismo camino. Y entonces entramos en esta época más de caos y de lío. No entendemos muy bien esto del exponencial, porque estamos acostumbrados a pensar en lineal. Y cuando hablamos de ordenadores y chips y tal, nos podemos liar. Entonces, si lo traducimos a un coche, para que eso es más fácil de entender, lo entendemos todos, este coche, el escarabajo que salió en el año 71, si hubiera mejorado a ritmo exponencial, o sea, al ritmo del teléfono que lleváis en el bolsillo, hoy correría a 480.000 kilómetros por hora. Bueno, esto para un vasco nada, ¿no? Todo tranqui. Gastaría 4 litros cada 3 millones de kilómetros. ¿Está bien? Y lo más interesante, costaría 3 céntimos. Esto hace gracia, pero realmente, cuando llevamos el móvil en el bolsillo, que es capaz de hacer más operaciones que el ordenador que nos llevó a la luna, nos parece normal. Pues esto es lo que estamos viviendo con la tecnología hoy en día. ¿Y entonces qué pasa? Cuando todo esto da la disrupción, las empresas están preocupadas porque están llegando estas empresas que usan la tecnología para mover su mercado. Empresas muy tradicionales como los bancos, por ejemplo, están preocupadas porque viene Facebook y dice que puede operar en España con dinero. Entonces tú ahora dices, bueno, ¿dónde pongo el dinero? En Facebook, en Apple o en uno de estos bancos que de vez en cuando hay que rescatar. Amazon, que es el gran disruptor, le podemos llamar así, amenaza a muchos sectores. Esto es solo un ejemplo de cómo Amazon amenaza a la banca tradicional. Esto es la web del Change Manhattan Bank, un banco tradicional, y todo esto son servicios de Amazon que están, de alguna manera, amenazando a los servicios que está dando el Chase. Hablaremos más de Amazon. Entonces, como os decía, la gente está súper preocupada por la disrupción. Hay alguna estadística que dice que el 41% de los ejecutivos piensan que sus compañías están en riesgo extremo o mucho riesgo de disrupción. Esta es la gran preocupación hoy en día. Depende un poco del sector. Hay sectores como el tema del media y del entretenimiento más afectados. Pero en general, Ocupa está atacando a casi todos los sectores. ¿Qué está pasando? La esperanza de vida de las compañías está cayendo. Si tú eras una empresa del Standards and Poor's 500, esto es las empresas cotizadas norteamericanas las más grandes que hay, las Standard and Poor's 500. Si tú eres una empresa de estas en el año 60, podías esperar vivir unos 60 años. Hoy puedes esperar vivir unos 15. ¿Por qué? Porque alguien te ha disrupcionado, si existe esta parábola, o porque te has fusionado con alguien, te ha comprado. El mercado está muy movido y las empresas cada vez viven menos. Y es importante saber que no es solamente un tema de tecnología, porque es fácil hablar de esto, pero hay muchísimas otras tendencias. Por ejemplo, el movimiento del centro del mundo económico. Esto es, si pudiéramos calcular dónde está el centro del mundo económico, todo el dinero del mundo, dónde cae, equilibrado, empieza aquí, empieza en nuestra era, en Mesopotamia, y va subiendo, va subiendo, va subiendo hacia el norte y el oeste. Y cuando yo iba al cole y algunos de aquí, Europa era el centro del mundo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Y no nos hemos enterado, porque claro, estamos currando, pues que el centro del mundo se ha ido moviendo y parece que va a cerrar el círculo. Si tú hoy quieres ir donde está la acción, aparte del País Vasco, te tienes que ir, te tienes que ir a la India, tienes que ir a China, que es donde está la acción. Por ejemplo, este dato es muy reciente, es de marzo 2018. China acaba de superar a los 19 países de la eurozona, juntos. Hay más tendencias, la edad media, hablabais antes de envejecimiento, también en esto somos líderes. De hecho, creo que esta semana se ha publicado que España tiene la esperanza de vida más grande del mundo, acabamos de adelantar a Japón, genial, pero eso quiere decir que el envejecimiento aquí va a ser especialmente duro. Como veis, estamos líderes en este tema también. Y fijaos que hay otros países, como África y tal, que son grandes reservas de gente joven, totalmente distinto de lo que vivimos aquí. Más tendencias, hace relativamente poco, en 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, y no se ha enterado nadie, pero por primera vez en la historia de la humanidad, hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo. Y esta es la primera vez que pasa. Ha habido una gran migración a las ciudades y eso también afecta los centros de trabajo, cómo se trabaja, etc. Y hay cambios políticos, movimientos sociales, ¿no? Yo tengo un cliente que cuando le hacía estas presentaciones me decía, no, a nosotros eso no nos pasa. A nosotros, nuestro sector es súper regulado. Esto aquí es Sotacaballo Rey, aquí no nos pasa nada. Digo, vale, vale, pues si tú lo dices, el cliente era el Parlamento de Cataluña. No, no me han vuelto a llamar, ¿no? No me han vuelto a llamar. Bueno, pues como sabéis, hay movimientos, ¿no?, que también afectan a las empresas, ¿no? y todo esto junto hace el titular aquel de El mundo está loco. Lo explica mejor Benedetti, que dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de golpe, nos cambiaron todas las preguntas. Este es más poeta, ¿es mejor que El mundo está loco? No, que mejor. Vale, entonces, ¿cómo responden las empresas a El mundo está loco y a la disrupción? Pues la palabra de moda es agilidad, que es la capacidad de adaptarse a los cambios. Las empresas hasta ahora se han centrado mucho en la eficiencia, pero ahora necesitan tanto o más la capacidad de adaptarse, la agilidad. De nuevo, Klaus Schwab, el del Foro Mundial, dice, en este mundo nuevo no es el pez grande que se come el pequeño, es el rápido que se come el lento. La velocidad, la capacidad de adaptación es súper importante hoy en día. Podríamos hablar horas sobre agilidad, pero para daros algunos conceptos, las compañías que necesitan, o sea, que quieren convertirse en más ágil tienen que combinar dos perspectivas. La perspectiva de explotar, la perspectiva de la eficiencia, de hacer bien lo que hacen, y eso está bien, hay que seguir haciéndolo, con la perspectiva de explorar. Son todas estas áreas de innovación, etcétera, que están saliendo. Hay que conseguir combinar estas dos manos que muchas veces son contradictorias, y muchas veces se pegan entre sí. Hay que cambiar las estructuras de las organizaciones para que ni sean demasiado rígidas, ni sean demasiado caóticas. Hoy en día se habla de la organización líquida, hay todo un movimiento ahí de filosofía, con Jim Boonbaum, la sociedad líquida, etcétera. Se trata de encontrar organizaciones que sean como los líquidos, que sean capaces de adaptarse al entorno que se encuentran. Y voy llegando al tema del trabajo. Esto de la agilidad, hay metodologías, hay mucha tecnología, pero es importante entender que al final la agilidad, que una empresa sea ágil, depende de la cultura de su organización. Había aquella frase que decía la cultura se come la estrategia y las buenas ideas para desayunar. pues esto es un poco lo mismo. Necesitamos crear una cultura ágil y ahí es donde las personas que trabajan en esa organización tienen mucho que decir. Se habla mucho de transformación digital y me hacen hacer charlas de oye, cuéntanos la transformación digital y tal. Pero esto no, esto no es importante hoy en día. lo que es realmente importante es conseguir ser una compañía ágil y digital, claro, que estamos en 2018, claro, ¿hasta cuándo le vamos a llamar nuevas tecnologías a las tecnologías? O sea, ya está, ya está. Claro que hay que hacerlo digitalmente, pero estamos en 2018, lo interesante es ver si tú eres una compañía que es rápidamente adaptable o no. Hay compañías súper ágiles, cero tecnológicas y hay compañías tecnológicas como Microsoft que está ahora haciendo toda una gran adaptación, ¿no? No tiene nada que ver con el nivel tecnológico. Vale, entonces eso es lo que pasa en las empresas, disrupción, a la disrupción le viene la agilidad y a la vez el mundo del trabajo está cambiando. Hay gente que le llama el cambio climático en el mundo del trabajo. El trabajo toda la vida ha sido una autopista, ¿no? Mi padre trabajó en una empresa toda su vida. Era niño, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Arquitectura? Pues venga, arquitectura. Entras en un despacho de arquitectos, empiezas dibujando planos, luego ayudas a adoptar, luego eres jefe de arquitectos, luego no sé qué, te jubilas y boli de plata. Esto es lo que vivió mi padre. Bueno, pues hoy en día esto ha cambiado. Estamos en medio de este cambio climático que tiene distintos vendavales que voy a intentar explicaroslos rápidamente. El primer vendaval ya vino hace tiempo. Globalización, años 80 y lo que hicimos es deslocalizar trabajos buscando países donde la mano de obra era más económica. La primera ola que son las flechas azules llevamos trabajo a Asia y lo que está pasando ahora que son las flechas rojas es que esos países están a su vez deslocalizando a países terceros y tranquilos porque tenemos toda África. Y la diferencia de los años 80 es que antes deslocalizábamos camisetas, pelotas, ahora podemos deslocalizar trabajo digital y eso va muchísimo más rápido y se desplaza por el mundo a la velocidad de la luz. Y tenemos a los call centers que nos atienden desde Colombia o a gente que hace la declaración de la renta en la India. Entonces, eso en principio va a seguir. Y además estamos integrando un mundo donde las condiciones laborales son muy distintas. Corea ha salido la noticia de que reduce de 68 a 52 las horas semanales. Siguiente tendencia y de esto veis el dibujo es de mi hija o sea sería el momento de hacer fotos y habéis oído hablar de la llegada de los robots la automatización voy a intentar explicaros un poquito qué está pasando con todo esto. Esta es la portada del New Yorker de hace unos meses. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no lo entiende? ¿El del Nokia? ¿Se entiende? Los robots dándole limosna al pobre humano que está deslocalizado. Esto de los robots hasta que te lo encuentras no te hace la idea. Este soy yo entro en un ascensor y me encuentro y me encuentro esto. ¿Qué es esto? ¿Alguien se le ocurre? Ahora es cuando el del Nokia ya salta. Bueno, pues esto es el camarero del hotel. ¿Vale? Teníais la pista de la pajarita y no la habéis visto. ¿Cómo funciona esto? Tú estás en tu habitación pides una botella de agua en la recepción le ponen una botella de agua y el robotito se mueve por el hotel llega al ascensor habla con el ascensor ellos se entienden porque son máquinas, ¿no? Sube hasta arriba llega a tu puerta y ¿cómo llama? Pues hace que suene el teléfono también se entiende con el teléfono. Suena el teléfono es el robot abres la puerta coges la botella de agua te pide una satisfacción te pide unas estrellitas pones tres estrellitas cuatro estrellitas y se va súper contento y vuelve a la recepción. Yo me puse en medio para intentar putearle un poquito te esquiva muy educadamente, ¿no? Bueno, esto esto fue 2017 2017 ¿no? Esto hace unos años era ciencia ficción ¿vale? Entonces ya estamos acostumbrados ¿no? a que los robots sustituyan trabajo manual ¿no? Y hay noticias estas todos los días ¿no? Eps Pero es que hoy en día los robots hacen cosas a ver si esto va No sé si habéis visto este vídeo Creo que me va a dar pena verlo un poquito ¿Esto qué es? El audio compañeros no va ¿no? Bueno, pasa a verlo para el próximo Esto es un centro logístico de un supermercado online uno de los supermercados más grandes de Estados Unidos ¿no? Fijaos cómo funciona todo esto son robots que van cogiendo van cogiendo las cosas esto es el almacén ¿no? Y van preparando los paquetes tres campos de fútbol y van preparando los paquetes para repartir ¿no? Vemos cosas más raras ¿no? Como la inteligencia artificial que antes habéis apuntado metiéndose en terrenos como el diagnóstico médico Vemos a cadenas de supermercados Esto es Walmart que es cadena de supermercados muy grande de Estados Unidos que ha empezado a implementar estos robots que lo que hacen es se mueven por las estanterías y van haciendo el stock ¿no? De tal manera que los empleados esta es la idea de la foto pueden centrarse más a atender al cliente ¿no? Pero vemos robots que a veces no los vemos que nos pasan desapercibidos porque no son tan chulos como el camarero ¿no? Esto aquí tenéis McDonald's aquí no hay ¿no? ¿En el País Vasco tenéis McDonald's? Joder Esto está empeorando mucho Esto se empezó a implantar ¿no? Y tú vas hoy en día a un McDonald's y te encuentras cola de gente pidiendo los bocadillos aquí y nadie en el sitio donde están los humanos ¿no? Y hay más ejemplos ¿no? Amazon acaba de lanzar una cosa que es una tienda sin cajero o sea sin nadie o sea tú entras te identificas con el móvil en estos cacharros entras coges las cosas las vas poniendo en tu bolsa si algo no lo quieres lo vuelves a dejar y coges la bolsa y te vas hay un festival de cámaras inteligencia artificial sensores que están monitorizando todo eso y que te envía justo cuando sales por la puerta te envía el recibo de lo que tienes que pagar te lo cobra ya de hecho si tú crees que algo no está bien les da igual te lo quitan del recibo y ya está ¿no? Tanto confían en su tecnología pues esto que lo explicábamos en las conferencias hace cuatro días pues en septiembre Amazon anunció que abre sus primeras tres mil tiendas los coches autónomos ¿no? la OCDE está preocupada por la automatización de la conducción en camiones ¿no? que hay mucha gente que se dedica a conducir o cosas más raras esto no sé cómo llamarlo esto es un coche autónomo tienda ¿no? tú estás en tu casa y te viene esta cosa adelante y entonces tú coges ahí tus verduritas pagas con la tarjeta de crédito y se va entonces esto parece así hostia esto es muy loco y tal bueno pues el supermercado más grande de Estados Unidos ya está ya está experimentando con esto está intentando cubrir la última milla llegando a tu casa a repartir los productos con coches autónomos entonces esto de la automatización hay estadísticas para matar antes lo del medio pollo ¿no? es verdad hay muchísima estadística algunas dicen que España está especialmente en zona de riesgo porque hay mucho trabajo de poco valor añadido automatizable ¿no? pero también es verdad que hay estudios para aburrir y básicamente los estudios algunos dicen que nos vamos a cargar algunos miles de trabajos y otros hablan de millones y millones de trabajos o sea en resumen no tenemos ni idea ese es el gran resumen incluso gente como Elon Musk el que os decía antes de SpaceX el de Tesla que no es un tío que precisamente odie la tecnología dice que quizá hemos infravalorado a los humanos cuando se pasó automatizando la planta de coches igual hemos infravalorado a los humanos la tendencia hoy en día es la colaboración con las máquinas más que la sustitución esto es un proyecto de la comunidad europea que se llama Second Hands segunda mano que es el robot ayudante pásame la llave inglesa pues esto parece broma pero esto es un proyecto de la comunidad europea vemos exoesqueletos para ayudar a la gente en sus trabajos dándoles capacidad y fuerza especial y empieza a salir hoy en día esta idea de la inteligencia colaborativa más allá de competir con la máquina la fuerza está en colaborar con ella y conseguir digamos aumentar las capacidades de los humanos la tendencia hoy en día este es un libro que es interesante leer es se llama las supermentes que en teoría combinan la parte humana con la parte de la inteligencia artificial no me quiero poner no me quiero poner muy friki quizás se ve más claro con un ejemplo esto es un portal que se llama Stitch Fix que tiene frío esto es un portal que se llama Stitch Fix que lo que hace es tú te suscribes a esta empresa y lo que hacen es te mandan una caja de ropa pensada para ti tú coges lo que quieres y lo que no se lo llevan para hacer eso usan muchísimos algoritmos de inteligencia artificial que consiguen casar por tu perfil por donde vives por tus fotos de Instagram por muchas cosas consiguen cuadrar el tipo de ropa que necesitas pero en el último momento un estilista humano acaba de afinar la ropa y lo que dice la CEO de esta empresa es aquí es súper importante la inteligencia artificial de hecho el responsable de Big Data está en el comité de dirección pero conseguimos mejores resultados al combinar máquina más humano que cualquiera de las dos posibilidades individuales sueltas un ejemplo interesante vale automatización y el tercer vendaval hemos dicho globalización automatización y el tercer vendaval que creo no sé si aquí ha llegado porque ahora hablaba con el taxista es la llegada de las plataformas digitales de trabajo hay una explosión de plataformas y ahora esto pasa como las embarazadas ahora las veréis por todas partes uno muy conocido es Uber igual habéis oído hablar de Uber esto es si tú quieres conducir tú quieres hacerte taxista de Uber lo que haces es te bajas una aplicación a partir de ese momento eres taxista y en el otro extremo hay personas que usan la aplicación para pedir los servicios de los taxis y entonces el algoritmo casa unos con otros y ya está tienes un servicio de taxis montado esto en Barcelona ahora mismo es un pollo tremendo con los taxistas pegando a la gente de Uber bueno pues igual que este han aparecido muchísimos esto es de Liberu que es reparto de comida en bicicleta en Barcelona está lleno de esto de gente con bicicleta repartiendo comida tenemos freelancer para cualquier tipo de freelance alguien que te traduzca alguien que te haga una web cualquier persona que pueda hacer un trabajo digital os hablo de millones de personas están registradas en esta web en todo el mundo entonces tú puedes contratar yo quiero que me traduzcan pues contrato uno de la India dos de Checoslovaquia y te puedes montar tu equipo tenemos el que es para pequeñas ayudas oye que alguien me haga la declaración de la renta o me vaya a rellenar un impreso aparca coches esta es buena el quiero canguro canguros expertos esta es chula es Tash Rabbit Tash Rabbit es de chapuzas alguien que me monte el armario pues Ikea acaba de comprar Tash Rabbit casualidad no lo creo fijaos que Ikea te vende el armario y Tash Rabbit te lo monta y otra vez Amazon ha lanzado Amazon Flex que te paga de 18 a 25 dólares para que repartas los paquetes de Amazon si hoy vais a Barcelona en los almacenes de Amazon hay colas de coches de gente cogiendo paquetes de Amazon para repartirlos por toda la ciudad de hecho la gente va con familias porque claro el coche tú lo llevas cargado de paquetes que no sabes ni lo que hay que pueden valer dinero y la gente tiene miedo de dejar el coche en una esquina entonces la gente va acompañado por la familia peonadas familiares y de esto yo cada vez veo cosas más raras este es el más raro que he visto no es cachondeo podéis ir confesorgo.com y es real existe y entonces si tú tienes una urgencia espiritual pues también hay una app para ello no sé si son autónomos o vale entonces ¿qué tienen en común toda esta gente? ¿qué tienen en común toda esta gente? que son capaces de dar un servicio a miles y miles de personas es un servicio muy grande con casi apenas empleados porque toda esta gente que trabaja para ellos son autónomos bueno en España vamos autónomos depende del país ¿qué quiere decir esto respecto al mundo del trabajo? como os decía mi padre vivió esa autopista un trabajo para toda la vida yo he tenido distintos trabajos de manera secuencial hemos ido empalmando y mi padre nunca lo entendió niño trabaja en la caixa ¿no? que es lo que tienes que hacer ¿no? quizá mis hijos está ahí la duda tendrán muchos trabajos simultáneamente ¿no? esto hay un la persona que está conduciendo bicicletas con Deliveroo a lo mejor por la tarde está conduciendo un coche de Uber y a lo mejor también está en Confesor Go no lo sé ¿no? ese tipo ese tipo de de vida que es el pluriempleo ¿no? parece que regresa aquella 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 autopista hoy en día es esto ¿eh? es niño tú estudia periodismo estudia de futuro vale estudia periodismo hostia que los periódicos ya no se venden pum pues me hago blogger que se lleva más pues tampoco pues me voy al paro tal me voy a Confesor Go ¿no? y acabas la vida laboral hoy en día es una montaña rusa el cambio de paradigma es pasar del empleo al trabajo los ingleses tienen dos palabras distintas tienen employment y work y es distinto trabajo hay mucho hay muchas cosas por hacer lo que es difícil es que te paguen de manera estable que es el empleo pasar del empleo al ingreso la gente hoy en día busca ingresos a través de esas plataformas ¿no? o alquilando un piso en Airbnb ¿no? y hoy en día el problema no es tener un empleo sino tener empleabilidad para poder dar esos saltos en la montaña rusa con las mayores garantías entonces esto hay dos maneras de verlo la optimista y la pesimista no sé cómo estáis aquí de nuevo la tecnología no marca tú con la tecnología puedes hacer una bomba atómica o puedes hacer una máquina médica ¿no? hay dos visiones la visión Walt Disney que viene a decir oye fantástico ¿no? esta tecnología nos permite trabajar desde cualquier lugar sin horarios ¿eh? desde la playa se habla de las trabacaciones y eso es verdad y está siendo verdad para mucha gente yo conocí unos tíos que eran una pareja que venían de Bali se habían cansado de Bali es que estamos pensando dónde ubicarnos en Europa hemos pensado Berlín o Barcelona no sé si van siguiendo las B's o no sé ¿qué tal Barcelona? porque igual nos ubicamos aquí ¿no? les daba igual el mundo era infinito para ellos porque trabajan en digital les da igual ¿no? hay gente viviendo así luego está la versión Tarantino ¿eh? que es oye cuidado ¿no? porque podemos tener un riesgo de polarización ¿no? hay gente que está viviendo en este mundo digital que va buscadísima hoy en día los programadores en Barcelona y bofetadas ¿no? pero hay gente que puede quedar atrás y antes lo apuntabais un poquito ¿no? hay gente que puede quedar atrás y está ahí el gran riesgo ¿no? en aumentar la polarización entonces hemos hablado mucho de tecnología hemos visto que la tecnología va a ritmo a ritmo exponencial pero hay otra tecnología que va mucho más lento que es la tecnología social la tecnología social hemos tardado siglos en crearla en crear las instituciones en crear la educación ese tipo de en crear cómo funcionan las organizaciones eso se tarda siglos ¿no? hay muchas cosas que tocar en social ¿no? yo que sé ¿qué haces con la redistribución de la riqueza si los robots se llevan el trabajo? pues Bill Gates dice que tienen que pagar impuestos no sé hay economistas que dicen que sí hay economistas que dicen que no las organizaciones buscan nuevas maneras de organizarse pasando de la típica pirámide organizacional a modelos de redes distribuidas como esta que se llama la cracia es igual tampoco hace falta que entréis en mucho hay muchos modelos de esto la educación vosotros os dedicáis a la educación mucho por hacer ya lo sabéis menos aquí que habéis hecho muchísimas cosas por lo que he visto pero al menos mi hija sigue educándose como en el siglo XIX la ley de Liberu le acaban de condenar a pagar a la seguridad social la ley va mucho más lento que la tecnología y va cogiendo velocidad aparecen fundaciones como esta que intenta certificar a las plataformas de la economía colaborativa para que proporcionen un trabajo justo todo esto está apareciendo en este mismísimo momento los sindicatos que estaban un poco por uvas empiezan a reaccionar UGT ha sacado una plataforma que se llama Tu Respuesta Sindical ya focalizado en las plataformas digitales para atender a esos trabajadores y está otro reto que es cómo combinamos la ética con la tecnología tenemos por ejemplo Amazon que bueno hay muchas compañías que están utilizando hoy en día sistemas de inteligencia artificial para hacer selección lo que hacen esos algoritmos es leerse los miles de currículums y filtrar resulta que Amazon descubrió que el algoritmo se estaba cargando de manera más fuerte a las mujeres ese tipo ese tipo cómo metemos la ética y nuestros valores en esa tecnología que está yendo a ritmo acelerado este es uno de los grandes retos de los próximos años tenemos cosas como esto en China el concepto de la ética también es distinto entonces tienes en China están en algunos trabajos están poniendo como sensores a los trabajadores midiéndoles la actividad cerebral para saber si están estresados esto aquí en Europa nos asusta mucho pero como os digo la acción está allí vale y las competencias y ahora ya me voy acercando a qué hacéis vosotros y qué hacéis para la gente con la que trabajáis en el mundo de la educación hostia pues ante este escenario que se hagan todos científicos de datos que parece que tiene futuro esta es una posibilidad porque aparece en la revista esta el Harvard Business Review dice que es el trabajo más sexy del siglo XXI pero claro es que unos meses después te dice que igual tampoco no porque también se lo va a cargar la inteligencia artificial entonces ¿de qué se trata? se trata de en tecnología le llaman responsive cuando las webs las webs antes las webs iban todas en un ordenador una pantalla eran todas iguales y se encontraron los programadores que las webs deberían aparecer en móviles tabletas en entornos muy distintos a eso le llamaron web responsive la web se adapta al entorno que se encuentra bueno pues a nivel personal pasa un poquito de eso se trata de ser responsive ¿no? si tengo que enumerar algunas digamos las competencias o las cosas que cotizan al alza hoy en día el primero es la curiosidad el aprendizaje permanente hay empresas que están empezando a pedir esta característica y hacer test para ello a las personas que contratan porque como os decía necesitan gente que esté explorando que esté mirando qué pasa en el mundo nosotros hemos hecho hemos hecho un estudio de esto de sobre la cómo está la curiosidad en España que podéis descargar de la web ¿no? se busca lo que se llama el perfil en T ¿qué es un perfil en T? es gente que tenga una visión un poco por encima pero de muchas cosas gente que sepa de su especialidad pero de tecnología de economía que sepa un poquito de todo ¿no? y de alguna cosa en concreto sea especialista ¿no? combinar la visión general con la especialidad es uno de los retos de hoy en día ¿por qué? porque en un entorno de cambio constante igual tu especialidad deja de tener sentido ¿no? entonces hay gente que dice hostia pues no hay que tener un perfil T hay que tener un perfil Pi por si acaso con otro palito ¿no? para poder para poder escaparte ¿no? en todo caso se trata de combinar estas dos cosas si eres solo especialista depende del campo ¿no? pero si eres super especialista puede ser que esa especialidad sea disrupcionada ¿no? y si eres solo generalista pues compites en un mundo global con millones de personas de todo el mundo ¿no? o sea que tampoco te vale ah este es el estudio que os decía os lo podéis descargar y aquí hay cosas interesantes y vosotros que estáis en educación aquí está la relación entre el nivel educativo y los comportamientos asociados a curiosidad y la mala noticia es que están muy correlacionados ¿no? las personas con enseñanza primaria tienen menos menos curiosidad ¿no? o muestran menos curiosidad que las personas con un doctorado ¿no? ¿cuál es el peligro de esto? que puede ser que esas personas sean precisamente las que están con más riesgo de disrupción ¿no? son estas personas las que tendrían que digamos estar mirando más allá ¿no? este es uno de los grandes retos de hoy en día más competencias eso os lo dirá todo el mundo creatividad innovación ya no es un tema de los de marketing o de los de diseño se está pidiendo creatividad y capacidad de innovación en todas las áreas de las compañías pensamiento crítico el contrario de la curiosidad también el ser capaz de filtrar entre la burrada de información que hay ¿no? cuál es la buena cuál es la mala flexibilidad como os decía en el mundo de la montaña rusa hay que ser flexible incluso si estás en una misma compañía vas a tener que cambiar de rol de trabajo internamente a la gente de recursos humanos como aquí no hay nadie de recursos humanos ¿no? a los de recursos humanos les digo oye las descripciones esas de puestos que tienes tan formales donde dice lo que vas a hacer cada día ya lo puedes tirar ¿no? lo que se trata hoy en día es de tener gente que sea capaz de trabajar en muchos más entornos en muchos más proyectos autonomía una cosa que está pasando en las organizaciones se están achatando el gran perjudicado es el mando intermedio están desapareciendo mandos intermedios ayer estaba en una compañía que se ha cargado 10.000 para haceros una idea ¿no? el número de personas que lleva cada mando intermedio está creciendo de manera brutal las compañías antes eran un pirámide así y ahora se están volviendo así entonces necesitamos gente que sea mucho más autónoma que no espere a que le manden lo que tiene que hacer ¿vale? tanto para trabajar para hacer como para aprender necesitamos gente que sea autónoma ella misma que se busque la vida ¿eh? aprendiendo resiliencia la montaña rusa es muy dura y hay muchos baches hay que necesitamos gente que sepa tolerar la frustración que sepa volver a levantarse bueno y competencias digitales claro como siempre me hacen hablar de esto pues competencias digitales sí pero para el mundo postdigital no es el Word y el Excel lo siento ¿no? os voy a poner un ejemplo esta chica esta chica se llama Esther Crawford es un caso real esta chica no era tecnóloga no tenía ni idea entonces se quedó sin trabajo empezó a enviar currículums y lo que pasa que nadie te contesta ¿qué hizo? se descargó un bot que es un robot por software que se lo autoprogramó ella no tenía ni idea hay páginas web donde puedes hacer esto y programó un autómata de software para que enviara currículums respondiera a las empresas cuando le pedían cosas pero todo esto con miles de empresas a la vez consiguió consiguió varias ofertas de trabajo o de hecho ahora ya creo que se dedica a los bots creo que si la buscáis podéis hablar con su bot claro esto son competencias digitales no el Word y el Excel ni las tablas dinámicas y hay que saber por ejemplo buscar trabajo coño ahora viene Google y Google se ha metido en el mercado en el mercado del trabajo si tú buscas aquí yo busqué trabajo camarero y te aparecen todos los trabajos de camarero en tu zona por tu perfil sabe dónde estás aquí hay gente que está preocupada también otra vez como decíamos antes por la ética queremos que Google le diga a tu empleador lo que buscaste ayer por la noche en internet ¿no? cuidado ¿no? hay gente que está preocupada por esto pero llega la inteligencia artificial también a la búsqueda de trabajo habilidades sociales que os voy a contar como automatizamos mucho trabajo ¿qué queda? esa parte más humana de relación con el cliente de relación con los equipos estas habilidades sociales que los de recursos humanos siempre hemos hablado son cada vez más importantes este libro es chulo es que reclama otra vez la conversación estamos todo el día con los chats y tal pero vale la pena reclamar otra vez la conversación ¿no? y quizás si hay que escoger si hay que escoger una única competencia sería esta que es el autoconocimiento la gente tiene que saber en qué es buena la gente tiene que saber en esa té qué puede aportar hoy en día cuando va a una empresa hay una manera más chula de verlo que es esta que es la gente tiene que encontrar en un mundo que cambia o sea donde tú ya no te defines por el empleo por el trabajo que haces en un mundo que cambia constantemente tienes que encontrar el equilibrio entre lo que haces bien lo que te gusta hacer lo que el mundo necesita y lo que hay alguien que está dispuesto a pagar por ello que también es bueno a esto hoy en día se le llama el propósito lo ideal sería que todos tuviéramos nuestro propósito y vosotros como profesores ayudéis a vuestra gente a vuestros alumnos a encontrar a encontrar ese propósito no les estamos haciendo ingenieros mecánicos no les estamos haciendo de taller de no sé qué tienen que encontrar ese propósito vital que les va a acompañar durante toda su larguísima carrera profesional bueno y para terminar como hoy hablo mucho del futuro y tal lo que dicen los futuristas es el futuro no está definido si estamos hoy aquí a medida que pasa el tiempo cada vez se van abriendo las posibilidades este es el universo de todas las posibilidades que tenemos todos los mundos posibles a los que podemos ir a parar estos son los más probables lo que creemos que va a pasar oye los robots van a automatizarnos nos van a echar y luego están los preferibles los que nos gustaría que pasaran se trata de conseguir que el mundo vaya para aquí ¿no? lo explica mucho mejor que yo Borges que dice el futuro no es lo que va a pasar es lo que vamos a hacer ¿no? y vosotros estáis en educación estáis configurando ese futuro todos los días ¿no? me gustaría acabar bueno primero con un mensaje optimista el mundo va mejor que nunca eso es importante porque dicen es que eres un pesimista no el mundo va mejor que nunca la tecnología nos está ayudando a cosas increíbles todos los indicadores de pobreza de 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 vacunación de educación de de mortalidad infantil todo está mejorando en el mundo en global buena noticia eso también es un tema a celebrar y me gustaría que vierais una cosa para terminar que es claro yo doy muchas charlas estas ¿no? y siempre pues los gurús hablando y tal entonces creo que falta preguntarle a los que lo van a vivir ¿cómo ven ellos el futuro del trabajo? entonces organizamos un concurso lo publicamos por internet dábamos mil euros a quien nos enviara un vídeo con la mejor imagen del futuro del trabajo recibimos muchos y uno ganó y quiero que veáis este vídeo no sé si el audio va a funcionar si no os lo voy explicando no es un vídeo profesional está hecho con móviles y John, respira profundamente ¿Qué tenemos? Vale, a 97 años se ha accidentado en un viaje de tráfico Es una intervención de columna El expediente es el A23-0805 Vale, adelante ¿Cómo van las constantes? Constantes estables ¿Tarallito de Damián? Sí, todo bien Creo que podrá caminar Desconexión Sí, él sí que podrá Cuando lo vimos flipamos, ¿no? Porque es un vídeo hecho por chavales Es un grupo de chicos parados de un servicio de empleo de Valencia Que hicieron esto y claro, toca todos los palos Visión optimista de la tecnología Le permite a la médica operar a distancia Permite integrar a la médica minusválida Tocaba todos los palos y nos quedamos flipados y les dimos el premio Hemos lanzado una segunda edición Es un trabajo chulo para hacer con los alumnos Tenéis todo un año para hacerlo Si queréis trabajar sobre esto Hay mil euros Al que gane Al que gane En la web encontraréis de todo Muchísimas gracias y espero que os haya parecido interesante Gracias 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 Gracias